Ni los más viejos del lugar recordaban en San Sebastián unas condiciones meteorológicas tan adversas, en una mañana muy cambiante. En la salida el tiempo no era malo, pese al frío que desprende en su gesto Fernando Carro, pero en la primera vuelta una granizada increíble, acompañada de un fuerte viento, hizo que hasta los atletas temieran por la suspensión de la carrera. Imposible grabar en esa primera vuelta, a duras penas podíamos tenernos en pie. Ya en la segunda sí pudimos grabar y ahí vemos a Hassan Chani, el bareiní Albert Robb, también bareiní que venía de ser tercero en Itálica, y atención al canario de las palmas Nassim Hassous, tercero con David Palacio sufriendo mucho en cuarta posición. Y tras él, Tesfane deriva el etíope, por delante lo dicho, Chani y Robb, pero ojo a la progresión de Nassim Hassous, que venía de ser vigésimo octavo en Sevilla. El etíope y detrás la andas en carro y Javi García del Barrio sufriendo lo dicho el sevillano Palacios. Y ahí está Hassous adelantando a Albert Robb y directo a por Chani y por detrás la emoción por la cuarta plaza, con los tres españoles sobrepasando al etíope, Chani que se va por delante solo, Hassous. Segundo puesto, tercero como vemos, Albert Robb y tras ellos Carro y Landasen que dejan a Javi García del Barrio y también al atleta etíope, la victoria por lo tanto para Hassan Chani. Segundo, a escasamente 11 segundos, Nassim Hassous García, el atleta de Lañare Rioja, tercero completando el podio. Albert Robb, la cuarta posición para Fernando Carro, quinto a Jan Landasen, sexto Tess Falle deriva, séptimo Javi García del Barrio, octavo Yago Rojo, noveno Javier Nagore y décimo lo dicho sufriendo hoy mucho, la revelación de la temporada, David Palacio. Hoy la revelación sin duda, Nassim Hassous. Nassim, impresionante, Kroos, ¿no? Te has encontrado fabuloso. Sí, la verdad que hoy ha sido el día ideal, últimamente me encuentro muy bien en el barro y me he desenvuelto muy bien, sí, ha salido la carrera como más o menos esperaba, con buenas sensaciones y he arriesgado y la verdad que muy bien. Venías de hacer el 28 en Sevilla. Sí, en Sevilla estaba también muy bien, no salió el día, salí ya desde el principio muy cansado y no pude dar mi mejor versión. Enhorabuena, Nassim. Muchas gracias. Séptimo y prácticamente asegura el trofeo a NOC, al español más regular de la temporada, el palentino Javi García del Barrio. Bueno Javi, vaya cross dantesco, ¿eh? La verdad que ha sido supervivencia pura y dura, parecía Mérida del año pasado de campeón de España de campo a través, peor, dicen por aquí. Y yo creo que, bueno, a partir de la granizada que nos ha pegado, yo me he quedado al lado, iba que no podía doblar las piernas y con un frío terrible como estoy ahora. Y bueno, al final hemos podido llegar a meta y gracias a Dios, sanos y salvos. Gracias Javi. Nada.